Hola, buen día, soy Emanuel, soy Emanuel Titone, tengo 36 años y moro en Lisboa desde un año y medio. Yo soy una persona muy temosa y me gusta mucho de trabajar en el mundo del entrenamiento, especialmente en el entrenamiento de filmes y novelas. Yo ya hice aquí en Lisboa mucha parte de novelas como los figurantes, los figurantes normales y los figurantes especiales. Me gusta ser ator aquí en Portugal y con el resto del mundo. Yo soy disponible a full time, no tengo problema, quiero trabajar con vos. Comprinar a publicidad del cinema también. Tengo una disponibilidad total y quiero trabajar con vos, si gustan de mí, de mi persona. Comprinar a publicidad del cinema. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video